Aquí les estoy mostrando una llave de un carro, miren, completamente rara. Vamos a prender el carro, mirenlo, se introduce aquí, aquí se prende. Toyota, ya apareció, se le da otra vez para que encienda el carro. Ahí está, este es el cambio, esto se hace así, y D, ahí se coloca en D, o si quiere le coloca R, y listo. Esta vez, le damos R. Cuando le damos R, sale una camarita, para ver hacia atrás. Ahí se va dando cuenta. Después, colocamos otra vez, D, y listo. Seguimos. Estos son unos carros donde no tienes nada que hacer, solamente echarle gasolina y de aire. Seguimos. Ahí está la velocidad. Seguimos. 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 у. Muy buenos. Este cabrito me está diciendo que, no tengo el cinturón de seguridad puesto. Ahora no me lo coloco por aquí, aquí no hay que colocarlo.